Vivía allá en Chamical, provincia de La Rioja. Sí. Y bueno, la verdad que el momento expuesto fue cuando una vuelta venía un primo de unos amigos. Sí. Lo teníamos que recibir, obviamente, con todo el show, toda la fiesta. Lo cual, bueno, el objetivo era ese, lo pudimos lograr. Y bueno, en una de esas que nos mandamos a un pub... ¿Qué pasó? Me dicen, ché, muchachos, ¿quién entra primero haciendo trencito? Y bueno, la cuestión fue, bueno, cara dura ahí, habiendo hecho el programa cara dura. Claro, ya tenía tu programa. Claro, viste, haciendo olor a lo mío. Sí. Y bueno, me mandé. Y bueno, la verdad, no lo voy a decir, pero obviamente el estado de, ya saben, ¿no?, de haber tomado alcohol. Sí. Un estado etílico, digamos. Claro, claro, exactamente, ¿no? Entré haciendo trencito en primera fila. Sí. Y había una, justo en ese momento se cruza otro tren, del tren nuestro. ¿Y qué pasó? Y bueno, había una chica, mucho más chica que yo, mucho más chica. Y yo en ese momento le grito, o sea, eufóricamente, obviamente, del estado etílico que tenía. El contexto de fiesta, todo obvio, comprensible. Claro, viste, imagínate toda la música, todo el show, todo, o sea, daba para todo. Y yo le grito, oh, mi amor, mi vida, no sé qué, todo el show. Y bueno, la cuestión es que justo atrás de esa chica... Ay, no. Estaba mi cuñado. Nooo. Y bueno, la cuestión es que en ese momento, si no me doy cuenta... Como que, bueno, fue todo un juror, fue todo unos gritos de los pibes, de todo. Sí. Y bueno, quedó todo como ahí, viste, imagínate todas las fiestas que cargaban, estaba el primo de nuestros amigos, entonces teníamos que hacer todo el show a ellos. Sí. Y bueno, y al otro día recibo un mensaje diciendo, así que le gritaste mi amor a mi hermano. Nooo. Y eso, y bueno, eso fue muy duro, viste. ¿Para qué te traje, Mati? Claro, viste, a que salió el cáncer, salió de ahí, viste, fue todo un tema. ¿Y cómo remontás eso, Mati? O sea, cómo... porque... imagínate los celos de ella, la hermana encima. Ahí le tenés que decir, bueno, estoy enamorado de tu sangre, de tu familia entera. No, 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 ¿sabés cómo la remonté? Yo, de la siguiente manera. A ver. Yo la remonté así, mirá, Nera, yo lo que dije fue, mirá, le dije, Nery, le dije, disculpame, le dije, estaba en un estado que no era el mío, le dije. Sí, chupadazo. Y la culpa, le digo, no fue así, le dije. Sí. Y te pido perdón, le dije, o sea, no. Y aparte le dije, me conocé, que soy fiester, le dije, se me fue de las manos, le dije, o sea, guapá. Y sí. Porque, o sea, a lo que voy fue, que no, o sea, como te digo, fue por ahí una boludez, nomás, viste. Claro. Del estado nomás, pero no, no pasó más nada. Claro, claro. Le hubiese dicho, pensé, le hubiese dicho, pensé que eras vos. Ah, pero era mucho más chica. Ah, cierto. No, 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 encima, el consejo de mis amigos eran, negro, nega todo. Nega todo. Nega todo. Son picarones, son picarones.